Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo vlog, estamos acá en la etapa número 4 La cantidad de cosas que me pasó en esta mañana, si les cuento no me van a creer, pero bueno Se me rompió una botella de vino que me habían regalado ayer, eso que yo no tomo alcohol O sea, es el colmo adentro de la maleta, de la valija, o sea, todo mal Tengo todos los dispositivos mojados de vino, tuve que lavar todo, no, no, un quilombo Pero bueno, estamos acá, no importa, listos para una nueva etapa Hoy etapa para sprinters diría yo, pero bueno, todo puede pasar, hay algunas montañitas Así que vamos a ver un poco toda la previa de este gran, gran día Vamos papá El Pony Osorio, una de las revelaciones para mí de este Tour Colombia Ganador de la etapa de ayer, y hoy quizás puede tener otra chance Hoy es para sprinters, pero también me dijeron que hay algunas montañitas Así que, ¿quién te dice que no gana? ¿Qué más papá? ¿Todo bien? Bien, bien, disfrutando Bien, bien, ¿cómo te has sentido? Bien ¿Bien? ¿Ya? Con calor Frío Hambre, frío Muy bien No, malo Bueno, bien, bien Sabes que eres bienvenido y que cariño y todo no se pierde tantos años Yo lo conocí cuando era chiquitico Chiquitico ¿Cuánto era más alto que yo? Ocho años, tenía Ocho años Siete años Imagínate, pero bueno Grande Rodríguez Abrazo Hoy vamos a hacer la prueba de a ver cuántos ciclistas me saludan En la etapa 4 del Tour Colombia ¿Qué raza papá? Abrazo ¿Todo bien? Ahí nos vemos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguimos con los grandes ¿Todo bien? Acá estamos desde un mejor spot Así que vamos a ver si lo enganchamos y quién nos saluda y quién no ¿Eh? Quizás enganchamos a alguien en un buen día, en un día malo, bueno Vamos a ver quién nos saluda ¿Todo bien Dani? ¿Cómo vamos? Bien papá, ¿vos? ¿Cómo te la? Palgrín Papá ¡Papá! ¡Cámonos que le pese! 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 ¿Qué pasa? Bien ¡Vamos Capu! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Nos vemos Vamos, vamos, vamos Hey Mark ¿Todo bien? Es un capo Mark Me saca la lengua, me saluda ¿Todo bien? Bajando, bajando el video de ayer Gracias Y bueno, llegamos a la llegada después de un largo viaje de 2 horas y media Desde Paipa hasta acá, hasta Zipaquirá Estamos listos para la cuarta etapa Tengo muchas dudas porque estuvo lloviendo fuerte De igual manera, ¿entró Cavendish y Gaviria en el pelotón o no? ¿Entró Cavendish y Gaviria? ¿No? Yo la aposté a Cavendish Va a estar difícil, va a estar difícil Para aquí estamos, miren Ahí está la meta Desde allá van a venir Y nosotros vamos a festejar Así que cuarta etapa Y vamos a ver, le voy a preguntar también a algunos A ver quién es su favorito porque Si no entra ni Gaviria Ni cada vendilla de grupo principal va a estar difícil Va a estar complicado Están las variantes Y bueno, mientras vemos A mi papá que está ahí relatando Miren la cantidad de gente que hay hoy en la llegada Y nos vemos Totalmente Un saludo al fin Todo repleto, hay mucha cantidad O sea, te diría que el día que más gente hay en la llegada Pero, pero Hola ¿Quién es tu favorito para hoy? Tu favorito para hoy Bernal O Hugo Rodríguez O Hugo Rodríguez Va a estar difícil que gane y gane Yo tengo posibilidades Yo tengo posibilidades ¡Carol! ¡Toni! ¡Toni! Perdonen a todos los fanáticos de Fernando pero Quiero que gane Cavendish en Colombia Ya Fernando ganó, estaría bueno obviamente que gane dos Pero le daría una magia que gane Cavendish acá Bueno, esto les decía 100 metros que estamos a 100 metros de la meta Y sigue estando lleno de gente O sea, sigue y sigue y sigue y sigue Hay muchísima gente en el día de hoy Y yo creo que si me voy hasta el kilómetro Desde que arranca el kilómetro va a estar lleno igual de gente viendo el final ¡Ey! ¿Quién gana hoy? No, no sé todavía ¿No sabe? Está difícil Está difícil Cavendish ¿Cavendish? Sí, Cavendish Pero creo que no está en el lote principal ¿No? Creo No lo sé todavía Pero que vamos por Bernal, ¿no? Primero los colombianos El mío es el Paco Arrastrepo O Lutzenko Es bueno Pero bueno, no sabemos Chau, nos vemos Para todos los que están ahí Qué suerte que guardaron los paraguas Los están viendo todos ¿Eh? ¡Ahí es señor! ¡Mira la señora! Con esa campeonata Aquí hay mucha, mucha gente Imagínense que el VIP se sobrevendió Miren Estamos acá y nos tenemos que tener que poner en una de las vallas para ver el final Pero bueno Son las cosas que tiene el ciclismo también hermosas Y se nota que en Zipaquirá hay mucha, mucha gente del ciclismo Yo sé que lo vengo diciendo hace 5 minutos Pero me impresiona la cantidad de gente que hay O sea, literalmente hay demasiada gente Realmente muy, pero muy veloce Si viene el sprint ¿Se viene el sprint? No Ya están todos Está Cavendish Javier Ya están todos, todos Atacó ahora el mexicano del protolike Pero yo creo que van a llegar al sprint Y lo vamos a ver en primera plana O sea, van a tener una exclusiva ustedes de lo que están viendo este video Miren lo que es Le da Chábanas venir ahí Le da Chábanas venir ahí Le cabezan la Tana ¡Oh! ¡Para Chábanas venir! ¡Ahí va a venir! Aparecieron, aparecieron. Allá viene. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Caveny, Gabiña! ¡Caveny, Gabiña! ¡Caveny! ¡Gabiní! ¡Ganó Cavendy! ¡Creo que ganó Cavendy! ¡Ganó Cavendy! ¡Creo que ganó Cavendy! ¡Ganó Marc Cavendy! Y recibimos al campeón del Tour de Francia, al campeón de la vida, al campeón del Giro de Italia, el niño maravilla, Egan Arley Bernal. A ver, el torito, ¿me ayudan el torito? ¡Hola! El torito. La verdad que es muy emocionante verlos a todos ustedes acá, apoyándonos. El ciclismo es pasión, y qué bueno que hagan estos eventos. Espero verlos pronto, y muchísimas gracias por el apoyo. ¡Los quiero mucho! ¡Chao, chao! ¡Los quiero! 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 Hoy es el día del periodista en Colombia, y hoy saludamos a todos los periodistas. Aguila 0-0, a Jairo, presidente de la Liga de Ciclismo de Bogotá. Felicitaciones a Evan Ramiro, el de Pasca, en Cundinamarca. Invito al señor alcalde de Zipaquilá, el doctor Fabián Mauricio Rojas. Alcalde, aquí está él. ¿Recuerdas el beat? Me y tú, en el hotel, en el hotel. Le hice una apuesta a Cavi, bueno, tendrá que aceptar, che.